En este canal, cada miércoles y sábado, hablamos de todo lo relacionado con las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Entonces, si ellas te parecen interesantes, suscríbete a mi canal y activa la campanita. De esta manera no vas a perder la información más interesante de Sabina Azul. La posición de mi canal es muy simple. Para mí todas las mujeres en el mundo son preciosas, pero el canal está dedicado básicamente a las mujeres eslavas. Entonces, aquí vamos a hablar sobre ellas. Y en este video también dedicamos a la geografía de Rusia, Bielorrusia y Ucrania y vamos a conocer las ciudades donde, según dicen, viven las mujeres más hermosas de la región. El video de hoy es una continuación de este video de mi canal acerca de los tipos de la belleza femenina en Rusia y su secreto. Por favor, cuando termines con este video, abre el link en la descripción y te vas a quedar maravillado con lo diversa que es belleza de las mujeres en Rusia, Bielorrusia y Ucraniana. El link para este video vas a encontrar en la descripción. Para mí, sinceramente, en cada rincón de Rusia, Bielorrusia y Ucrania se puede encontrar a las mujeres lindas en abundancia, pero internet y concursos de belleza tienen sus preferencias. Entonces, según las encuestas de internet y los resultados de concursos de belleza, las mujeres más hermosas de Rusia viven en Moscú. Y si ustedes las quieren conocer en persona, necesitan ir directamente al punto más importante del país, a su capital. Moscú es la ciudad más grande de Rusia. Entonces, todos los años recibe a muchísimas mujeres que provienen de otras regiones del país y van a Moscú en busca de trabajo, estudios o porque simplemente quieren estar en el centro del movimiento. Le sigue San Petersburgo. La ciudad que se queda más al norte del país está en el Golfo de Finlandia. La ciudad tiene más de 5 millones de habitantes y es la segunda ciudad más poblada en Rusia. Entonces, allí viven las mujeres de todo el país porque ellas vienen a San Petersburgo como siempre porque las ciudades grandes las suelen atraer. Pero la gente en San Petersburgo es especial. Las mujeres de allí se parecen un poco con las mujeres de Escandinavia porque tienen ojos claros azules o verdes, pelo rubio o pelo rubio y piel clara. De hecho, las mujeres de San Petersburgo son unas de las más educadas de todo el país porque San Petersburgo es la capital cultural cultural de Rusia. Se cree que la belleza típica rusa, ahora me refiero a los ojos azules o verdes, pelo largo, lacio, rubio y tezclara, la tienen las mujeres de la región de Volga. Más de todo se destacan por su belleza las mujeres de la ciudad de Samara. Se dice que es la ciudad de las bellezas clásicas naturales rusas en la región de Volga. Muchas chicas que provienen de allí son las ganadoras del concurso de la belleza nacional ruso o también muchas modelos internacionalmente conocidas provienen de la región de Volga. Las mujeres de esta ciudad de Samara tienen antepasados muy interesantes. Hay una leyenda que una emperatriz rusa hace muchísimos siglos no soportaba la belleza femenina en su alrededor, no soportaba la competencia por los hombres, entonces mandaba a todas las mujeres lindas de su alrededor lejos de San Petersburgo justo a Samara. Entonces estos son los antepasados de las bellezas actuales de Samara. La siguiente ciudad con las mujeres más hermosas en Rusia es Yekaterinburgo, es la capital de los Urales. Es una ciudad bastante industrial, tiene muchísima producción industrial, pero al parecer la gente allí vive feliz. De hecho es una de las ciudades en Rusia con la mayor calidad de vida. La ciudad se queda justo en la frontera entre Europa y Asia y esto resulta que las mujeres de allí son muy interesantes por la mezcla de sangres que tiene. De verdad se cree que justo es una de las razones principales que hace que nuestros rasgos sean finos y atractivos para otra gente. También la ciudad de Yekaterinburgo es uno de los centros científicos de Rusia, entonces si tú además de lo físico te fijas en la belleza mental, en la educación de la chica, esta ciudad te va a encantar. Si te atraen más las mujeres de tipo caucásico necesitas ir al sur de Rusia. Allí están dos ciudades que te van a gustar. La primera es Rostov del Don y la segunda es Krasnodar. Las mujeres que viven allí son preciosas, son diferentes de la belleza clásica rusa de Samara, pero igual son hermosas. Las mujeres que viven en Rostov o en Krasnodar suelen tener pelo largo, oscuro, más oscuro, castaño, negro, sus ojos son bastante oscuros, casi negros, sus labios son más gruesos y su piel tiene un poco de color, no es tan pálida. En su belleza influyó el hecho de que en esta región de Rusia viven muchas familias mestizas. Las mujeres hermosas de Rostov y de Krasnodar tienen sangre de Rusia, Ucrania, Armenia, Georgia. Las mujeres del sur de Rusia son tan hermosas como su tierra natal y su carácter es divertido, extrovertido. Ojo, ellas pueden ser muy explosivas y emocionales porque llevan la sangre de los kossakos. La siguiente ciudad con las mujeres más hermosas de Rusia es la capital de belleza tartara. La ciudad se llama Kazan. Muchos de ustedes en el vídeo anterior sobre los tipos de belleza de las mujeres rusas resaltaron la atracción de las mujeres de ascendencia tártara. Sí, son muy interesantes, su belleza es extraordinaria. Además de eso, las chicas de Kazan son muy hogareñas y humildes. Las mujeres de esta parte de Rusia suelen tener pelo largo, castaño o negro, lacio. Además, sus ojos son verdes o más oscuros. Su piel es bastante oscura, tiene un poquito de color. Las mujeres de Kazan los vuelven locos a los chicos de países diferentes por los ojos tipo asiáticos y los pómulos muy altos en combinación con los labios cruesos. Las mujeres de Kazan son muy delgadas y la mayoría de las chicas en Rusia que practican gimnasia rítmica provienen justo de Kazan. Le sigue el centro científico de Rusia y la capital de bellezas inteligentes del país, la ciudad que se llama Novosibirsk. Las chicas allí son muy inteligentes, muy educadas, además de hermosas. Hablando de belleza, es típica clásica rusa. Las chicas son altas, delgadas, con piel clara, ojos azules o verdes, pelo rubio. Pero lo que destaca en las mujeres de esta región es el tamaño de pecho. Según las estadísticas de las ventas de lencería de toda Rusia, las mujeres de Novosibirsk necesitan el tamaño más grande en comparación con todas sus compatriotas. Entonces si es lo que te excita necesitas ir a buscar a tu princesa rusa justo a Siberia y directamente a Novosibirsk. Las mujeres más hermosas de tipo asiático en Rusia viven en la ciudad de Irkutsk. De hecho es una ciudad muy interesante porque es una mezcla de mujeres de todos tipos de belleza. Allí hay muchísimas mujeres de tipo clásico de belleza rusa y allí también viven muchísimas mujeres de tipo asiático. De hecho las mujeres ruso asiáticas son mundialmente reconocidas por su belleza. Han ganado muchísimos concursos de belleza tanto en Rusia como en otros países más de todos los concursos internacionales asiáticos de belleza. Las mujeres ruso asiáticas tienen ojos oscuros rasgados, también los pómulos muy altos, su piel es un poquito amarilla, un poco no más y su pelo es largo y es negro o es castaño, más de todo es negro. Las mujeres ruso asiáticas se van a quedar jóvenes por mucho más tiempo porque en esta parte en la parte asiática de Rusia la gente tiene piel más gruesa y por eso tienen otro tipo de envejecimiento. Como saben yo soy bielorrusa entonces vamos a hablar ahora acerca de mi país y cuál es la ciudad con las mujeres más hermosas de Bielorrusia es cualquier ciudad. La cosa es simple es que Bielorrusia es un país muy pequeño entonces las diferencias entre las mujeres del norte y las mujeres del sur no son notables. Básicamente las mujeres en Bielorrusia se ven como yo más o menos. Son altas, delgadas, de piel clara, sus ojos son azules, verdes o grises, su pelo es lacio, largo, es castaño o rubio. Básicamente lo más simple para ustedes es ir a la capital de Bielorrusia a Minsk pero si ustedes están más excitados por las mujeres con piel clara y pelo rubio ojos azules necesitan ir al norte del país a la región de la ciudad de Vitebsk. Yo por ejemplo provengo de esta región y en este vídeo de mi pueblo natal pueden ver cómo se ven las mujeres en mi región. En los concursos de belleza en Bielorrusia han ganado más de todo las chicas de Minsk, de Brest y de Grodno pero como yo he dicho no importa la ciudad las mujeres son casi iguales en cada ciudad bielorrusia porque el país está compuesto por una sola nación. Y hablemos ahora acerca de las ucranianas ellas son mundialmente conocidas y son muy atractivas para muchísimos hombres extranjeros. De hecho allí hay ciertas ciudades con la mayor cantidad de mujeres hermosas. Hace unos años en una revista de viajes salió una encuesta sobre las ciudades con la mayor cantidad de mujeres atractivas para los hombres y la capital de Ucrania Kiev fue nombrada la ganadora de la lista. Entonces en Kiev se cree que viven las mejores mujeres de Ucrania. De hecho una vez el presidente de Ucrania las llamó a las mujeres ucranianas un brand nacional, una marca nacional y ellas pueden volverlos locos a los chicos extranjeros porque cuando ellos vienen pueden perder la cabeza de la cantidad de mujeres hermosas en la calle de Kiev. Pero Kiev no es la única opción. En el sur de Ucrania se encuentra la perla del mar negro, la ciudad que se llama Odessa. Es una ciudad impresionante con las mujeres extraordinarias. Estas son las mujeres de las familias mestizas y como ya sabemos es lo que nos hace muy atractivos. Allí la gente tiene sangre rusa, ucraniana, judía, rumana, griega. Las mujeres de allí son muy curiosas, son hermosas, son un poquito más bajitas, son hogareñas, cultas, pero también son muy graciosas porque el sentido de humor de la mujer de Odessa es súper curioso, es interesantísimo. Las mujeres de allí son atractivas para muchos visitantes, entonces los hombres que vienen a Ucrania necesariamente también se van para Odessa. Por mí la ciudad más hermosa de Ucrania es Lviv. Es una ciudad que se encuentra en oeste del país. Yo tengo una conexión especial con esta parte de Ucrania porque mi familia proviene de allí. Las mujeres de Lviv son muy huellas, de hecho son un poquito más altas que sus compatriotas, son de pelo castaño o rubio, ojos grises, azules o castaños. Su piel es bastante clara. Las mujeres de Lviv los pueden enamorar a todos los hombres desde el primer momento y estos hombres sobrayan que aún más hermosas las hace su carácter fuerte e independiente. Las mujeres de Lviv son muy educadas, son cultas, inteligentes porque ellas provienen de la capital educativa, cultural y científica de toda Ucrania. En sus familias hay todo tipo de sangre porque en este territorio vivía la gente con sangre ucraniana, rusa, judía, alemana, polaca, austriaca y todo tipo más. Chicos, apenas se acaba la situación actual con los viajes, ustedes ya van a saber a dónde pueden dirigirse en la búsqueda de las mujeres hermosas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Espero que ustedes hayan apuntado algunas ciudades en la lista para el viaje que viene. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Si te gustó mi trabajo por favor dale like y compártelo en las redes sociales. Si lo vas a hacer que no se te olvide etiquetarme en la publicación. De esta manera vas a apoyar muchísimo a mi canal. Que no se te olvide también que en este canal cada miércoles y sábado hablamos sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Comparto mis mejores consejos para que las conozcas, las entiendes y ganes su corazón. Entonces nos vamos a ver en unos días. Te voy a preparar la mejor información posible. Chao.